¿Cuántas veces la vida da pavor y te parece que el mundo es un horror, un héroe? Y no tiene sentido lo de hacer humor, las sonrisas no cesan de instalar, cortapisas para tu libertad, es igual, porque la pantomima debe continuar, so must go on. Que siga el show, porque el terrio te asedia y solo la glumen y al lo de me asumó. ¿Cuántos días en cualquier actuación tú querrías detener la función? No hay razón para que la comedia llene la sesión. Te das cuenta de que llega al final, te reinventas y vuelves a empezar, te buscas y te encuentras porque tu repertorio tiene que brillar. Si aún más go on, que siga el show, que el tedio no te apriete y te vuelva el juguete de un sainete a zumbo. ¡Gracias!